Buenas tardes amigos, hemos estado hablando de los efectos de la deshidratación en el cuerpo humano. Son devastadores, pero ¿cómo nos damos cuenta realmente cuando estamos deshidratados? Fíjense, hay una forma muy sencilla y es viendo el color de la orina. Si la orina se acerca al color del vestido que yo tengo puesto, ustedes están muy deshidratados. Si por el contrario, el color se acerca a la transparencia del agua, están hidratados. Vamos a verlo aquí, de manera más gráfica, la escala que se estableció. Mírenlo acá. Mientras más oscuro es el color de su orina, más deshidratados están. Mientras más claros, más claro, más hidratado. Es decir, cuando vuelvas al baño, te vas a dar cuenta si estás o no hidratado. Y si estás deshidratado, es probable que algunos de los síntomas que sufres tienen que ver con esa deshidratación y que se van a esfumar tan solo te mantengas bien hidratado. Tan sencillo como eso. Tómate tus 10 vasos de agua y te vas a acordar de mí. Que tengan una feliz tarde. Bye, bye.